Hola a todos, hoy os traigo la review de una Brats que me encanta, que solo verla ya por Aliexpress porque si, yo gasto mi tiempo y mi dinero mirando y comprando Brats por Aliexpress o por favor, llevadme al infierno pues desde el momento en que la vi me enamoro y mi novio, bueno se la enseñe y me la compro, vale la verdad es que es una muñeca espectacular, me encanta lo que yo con el pelo un poco feo, os dejo por aquí una fotillo, vale de la misma forma que os voy a dejar un vídeo de la caja y bueno, le arreglé el pelo, le puse suavizante, se lo planché si, si, cogí la plancha, se lo planché y le ha quedado un pelo de suave que no podéis ver lo suave que es porque no se tiene tacto a través de la pantalla pero si no, fliparíais primero la caja, vale, como veis venía en esta caja zarrapastrosa o sea, yo no sé de dónde sacan las muñecas de Aliexpress pero vienen con unas cajas que, mmm, mmm, vale o sea, si la pones en la mesa de tu casa luego tienes que la agarrar a la superficie porque, hashtag asco, vale bueno, os voy a enseñar la muñeca es esta señorita de aquí matadme pero no me acuerdo cómo se llama la línea de Bratz yo soy así, vale, os lo dejo por aquí escrito y la verdad es que la vi por Aliexpress y dije, mmm estaba entre esta y Jade pero es que es Chloe, es azul es rubia, es prostituta es que qué, uff, bueno todas son prostitutas pero es que es Chloe, es Chloe me tenía, o sea, me la... es que mirad qué pelazo mirad uy, qué bien huele es que tenía que hacerme con ella es, o sea, para mí es preciosa esta Chloe es que miro mis Chloes y no sé cuál es más bonita pero es que esta yo creo que es una de las más bonitas no sé, me encanta el maquillaje y todo ahora os lo enseñaré más de cerca y esto es el segundo outfit con el que venía, vale venía inicialmente con este que ahora os lo enseñaré más de cerca, vale lo que pasa que... oh, sorpresa es de polipiel y se ha cuarteado un poco pero este me niego a tirarlo lo siento, porque es que me encanta y si se lo pondré, pues no lo sé porque está bastante feo pero es que me da la pena tirarlo igual se lo pongo algún día con el tutú para hacerle fotos o algo es una pena que esté todo tan estropeado lo de Aliexpress porque es que este bañador es súper bonito y me da mucha pena aunque me gusta más este conjunto pero bueno os voy a enseñar la Chloe de cerca y esos accesorios pues aquí tenemos a esta señorita el maquillaje es así de tonos plateados brillantes, en plan grisáceos los ojos son de un azul muy, muy, muy chulo vale tiene tres azules el... a ver, ese enfoque vale el que está por fuera es más oscuro luego tiene uno así como agua marina y luego alrededor de la pupila es un poco más azul claro vale y luego los labios son de un color rosa así brillantito la verdad es que es un maquillaje sencillo pero es muy, muy, muy chulo y de sombra de ojos pues tiene plateada y... y arriba tiene como iluminador, vale venía con estas gafas de sol que se las he puesto así para recogerle el pelo que me parece que queda muy guay luego viene con estos pendientes que son tres círculos que vienen con los pendientes tan largos que a veces se les enreda el pelo tío el pelo mirad what a maravilla mirad que largo es es genial luego este es el segundo outfit que os decía que es así como rollo pinabla la verdad es que me parece súper, súper bonito y luego una cosa que me encanta de estas es que vienen con los pies descalzos es mi primera brach con pies descalzos luego venía con estas botas country que me dirás tú a santo de que vas a la playa con botas country pero bueno, no nos pondremos tontos luego venía pues con una bebida y supongo que esto es una crema solar venía con esta falda tutú que la putada es que esto está amarillento que supongo que desde la humedad de donde estaba se habrá amarilleado y en la caja venía con este bañador puesto que no sé si lo apreciáis pero está cuarteado una pena la verdad pero bueno, la muñeca vale mucho la pena y luego venía con esta tabla de surf que bueno, pues vale ¿sabes? en plan, pues sin más, no sé en fin, pues la verdad es que yo estoy muy enamorada de esta Chloe la verdad es que me estoy lo viendo aficionada a las braches me estoy acordando de mi yo de 11 años bueno, de 9 a 12 años pero las braches son unos muñeques que siempre me han gustado cuando salieron las Brach Collector fue en plan traed aquí esta Chloe aunque luego me haya gustado más Jade pero bueno lo siento Chloe, sí la Collector me gusta más Jade en fin, espero que os haya gustado este vídeo recordaros que el 7 de diciembre es el Tiny Dolly Festival en Barcelona el casnet de Osta France entrada gratuita tenéis toda la información aquí abajo y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós